Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de la camiseta número 8 de mi lista de las 30 mejores camisetas del 2020 Ya sabéis que es una serie que hacemos diaria, chicos, es una serie que está llegando ya a su fin Quedan poquitos días de diciembre, quedan poquitos días de este fatídico 2020 Así que suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like para saber cuál es mi top, cuál es mi ball position Y nada, déjame en comentarios si esta camiseta merecía estar en este puesto o no merecía estar Yo te veo aquí encantado y ahora sin más, empezamos Bueno, la verdad es que esta camiseta todavía no la tengo en el canal, ¿vale? Tengo algunas del PSG como esta, que además también es de Air Jordan Pero esa tercera camiseta la verdad es que me flipaba, o sea, me flipaba Me gusta la primera, me gusta la segunda y me gusta la tercera del PSG este año Así que seguro que alguno cae Y esta camiseta la verdad es que mola un montonazo Porque las terceras equipaciones de Nike de este año, muchas de ellas están inspiradas en zapatillas Como es el caso de esta, que se inspira en las zapatillas Air Jordan Octavas, creo Burdu o Bordeaux, esperamos, creo que se ponencia Burdu o Burdeos, tío Burdeos, más fácil en español Que vistió el gran Michael Jordan en la NBA en los All-Star de 1992 Si no me equivoco, así que la verdad es que, bueno, tiene historia la camiseta Y eso siempre es algo que mola Y además está relacionada con Michael Jordan, pues más aún Nos sentamos ya a verla un poquito estéticamente Vemos una camiseta en color Burdeos También te digo que ya la hicimos aquí, junto con la primera y la segunda Cuando tirara filtración, por si quieres ver lo que pensaba en aquel momento de la camiseta Y mola un montón, porque como digo, ese color Burdeos llama la atención Ningún equipo suele vestir así Luego además le meten como unas líneas así finitas En vertical queda guay La publicidad en dorado queda bastante chula El Air Jordan a mí me gusta más que el suelo de Nike Me gusta bastante Y luego las mangas hacen que la camiseta no se quede aburrida Y que a mí desde mi punto de vista se quede como muy futurista Con esas mangas en negro, en blanco Luego el cuello también en negro Mola un montón, creo que es una camiseta que no se queda aburrida Y por eso está en este puesto número 8 Pero bueno, yo la he metido en el puesto 8 Aunque tú sabes que puedes ponerme en comentarios Si para ti no merecía estar en el top Si para ti merecía estar más arriba en los 5 minutos puestos O la primera La verdad es que es preciosa esta camiseta Ya en las 10 últimas O sea, en este top 10 Cualquiera podría ser la primera O quizá no te guste tanto y merecía estar más arriba en el top Cualquiera que sea tu opinión Déjamelo en los comentarios Y también te puedes dejar un like Que es muy importante Suscríbete al canal Que ya queda muy poquito Aquí te voy a dejar la camiseta número 9 de mi lista También es importante que me sigas en mi Instagram Y que actives la campanita Porque en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día Así que ya puedes hacer todo lo que te he dicho Que es importante Y nada, muchas gracias por estar aquí un día más Y mañana nos vemos, como digo Con dos nuevos vídeos Adiós